Música Qué gusto saludarlos hoy, darles la bienvenida a la U en su casa. Hoy desde la Facultad de Ingenierías de la Universidad La Gran Colombia, nos acompaña en este momento su decana, la ingeniera Marta García Álvarez, ingeniera gran colombiana, además bienvenida a este espacio, y qué bueno poder conocerlos un poco más, ingeniera. Muchísimas gracias Claudia por visitarnos aquí en nuestra sede, en la calle 42 con Carrera Novena. Es un gusto tenerlos acá y mostrarles algo de lo que nosotros hacemos en la Facultad. Es una alegría para nosotros también el poder llevar a tantas personas que nos acompañan en diferentes ciudades de Colombia, en otros países, un poco de lo que se vive en este ambiente universitario. Estamos aquí en el patio central de la Facultad compartiendo, hay muchos estudiantes recorriendo, entran a clases, salen, y eso nos alegra mucho porque sé que muchas personas hoy en día están pensando en la ingeniería, en la ingeniería como su proyecto de vida. Y hay que hablar de la ingeniería porque definitivamente, pues yo creo que tenemos que juntar el desarrollo de la civilización con esta área de disciplina que ahora es una disciplina, en el comienzo ahora quizás supervivencia. Exactamente, al principio era supervivencia, por eso las primeras viviendas fueron cuevas, donde los humanos se escondían para estar lejos de aquellos monstruos o animales enormes que habitaban la tierra. Prehistóricos, claro. Pero poco a poco pues fueron cambiando las cosas, el hombre fue descubriendo materiales, con los materiales entonces empezaron a construir viviendas un poco más fuertes para poder resistir el ataque de esos monstruos de la naturaleza, pero pues yo diría que prácticamente la ingeniería nació con el hombre, primero por esa necesidad y luego por el deseo de hacer otras cosas, de cambiar el ambiente, de crear nuevas estructuras, probar materiales. Con el tiempo entonces eso ha habido un proceso de transformación en la ingeniería, pero yo diría que la transformación más grande sucedió con la revolución industrial. Por supuesto. Entonces allí fue donde realmente las disciplinas empezaron a dividirse para realizar distintos aspectos o desarrollar distintos aspectos de la vida diaria. Allí fue donde se inventó la rueda, donde todo se empezó a transformar, pero yo diría que la máxima transformación de la ingeniería ha sido a través de las tecnologías, la computación. Sí, esta es una descripción y quizás como un abre bocas a lo mucho que vamos a conocer durante este año en los capítulos que la facultad va a tener en la OE en su casa, porque definitivamente pasar de ese aporte de la ingeniería a la supervivencia, ya al aporte de la ingeniería a la vida moderna, es que no lo pensamos mucho, pero todos los días cuando nos levantamos y abrimos la llave de la ducha, prendemos la luz, cuando subimos y bajamos las escaleras, el ascensor, la calle, la ciudad, todo está con una trazabilidad de la ingeniería, o sea, nada aquí fue gratuito, fortuito, y por supuesto usted dice, bueno, aquí se dividen las áreas porque son diferentes áreas las que toca la ingeniería y hay que especializarse en cada uno de ellas para suplir las necesidades actuales, hasta llegar a lo que hoy en día tenemos que la facultad ya está implementando, que ya lo tiene, que son las tecnologías, y esa es la oferta y quizás ese es el perfil nuevo de los ingenieros en el mundo, reconociendo todo ese aporte que la historia le ha dado, porque es tan largo como el de la misma humanidad, pero allí es donde nosotros tenemos que entrar ya a contar cómo se forja esta facultad dentro de la Universidad de la Gran Colombia, cómo esta necesidad de los colombianos pues lleva a la universidad a pensar en esta línea de conocimiento en su oferta académica. Pues mira, la misma tecnología ha llevado a muchísimas transformaciones en la parte de la enseñanza, porque pues yo diría que por muchísimos años, tal vez algo más de una centuria, estábamos acostumbrados a los planos bidimensionales. Ahora, ¿qué ha pasado con la tecnología? Pues la tecnología hoy en día nos ha llevado a trabajar en la nube, entonces hoy en día ¿qué es lo que hacemos? Un modelo tridimensional en la nube. ¿Quiénes hacen ese modelo tridimensional? Pues los mismos profesionales que antes producían esos planos bidimensionales, pero ahora tridimensionales y es un trabajo colaborativo. Ya todos podemos trabajar al mismo tiempo, no sé si tú has visto o tal vez jugaste cuando chiquita con las figuritas de Lego. Claro, por supuesto, todos hemos hecho Legos. Exactamente, entonces hacer un modelo tridimensional en la nube es exactamente lo mismo, coger esas figuritas, ponerlas juntas en un volumen en el cual llega el ingeniero hidráulico, el eléctrico, el estructural, el arquitecto, todos trabajando colaborativamente para tener un modelo muy similar al real. Y es una optimización de recursos, de tiempo, además ese trabajo conjunto creo que le aporta todavía más a los proyectos y pues en tiempo, fantástico. Nosotros en este momento, ingeniera, tenemos que decir que la facultad de la Gran Colombia ya tiene esos procesos, que ya está entrando en toda esta área y que sus estudiantes trabajan de esta manera. Sí, correcto. Nosotros desde los primeros semestres ya hemos venido implementando lo que se conoce hoy en día como BIM, Building Information Modeling, que es ese proceso que te acabé de describir, el trabajo colaborativo de todos en un modelo único. Entonces, los estudiantes ya no se sientan a hacer líneas como hacíamos antes, inclusive cuando aparecieron los computadores hacíamos línea por línea. Ya hoy en día eso ya no se hace. Todo ha cambiado. Ya son sólidos de computador, pero pues trabajamos muy coordinadamente, colaborativamente. Hacer un presupuesto hoy en día es muy simple porque al tener esos bloques es como decir, ah, yo necesito tantos ladrillos para hacer esa estructura. Para proyectar y para todo esta tecnología, que es la tecnología que pone a la Facultad de Ingeniería, es mejor, de la Gran Colombia a nivel mundial, a nivel global, en temas de educación, pues vamos a regresar para contarles a todos un poco de los servicios que aquí tenemos en la Facultad de Ingeniería. Perfecto, Claudia. Y en ese punto me gustaría presentarles al ingeniero Jimmy Millán, que es el actual secretario de la Facultad. Muy orgullosos porque también es ingeniero gran colombiano. Aquí tenemos ya varios trabajando por su facultad, porque es un honor para nosotros haber estudiado exactamente en este mismo edificio y hoy en día venir a enseñarle a nuestros estudiantes todo aquello que nosotros ya aprendimos y que hemos además complementado con todo nuestro trabajo en la vida real. Básicamente estamos haciendo tres escenarios. El primer escenario es cuando entran los estudiantes al programa de ingeniería civil, donde les hacemos toda la inducción y acompañamiento en el registro de cursos y también la homologación para los programas que vienen de fuera, universidades diferentes a la Gran Colombia y convenios que tenemos con entidades como el SENA. El segundo estado es durante el ejercicio de la carrera de su programa académico en el que les brindamos acompañamientos académicos, procesos de congresos, seminarios, cursos y también programas de movilidad donde los estudiantes pueden ir a estudiar a diferentes partes del mundo. Tenemos convenios con México y otros países de movilidad con esas universidades. Y el tercer estado es cuando están terminando su carrera con dos procesos. Uno, acompañamiento para las pruebas nacionales de Saber Pro y el segundo, el acompañamiento en los procesos de modalidad de grado y de graduación de los estudiantes del programa de ingeniería civil. De regreso con ustedes en la O en su casa pues veíamos al ingeniero Jimmy que es el secretario académico de la facultad y nos contaba cómo ustedes no solamente aquí pues se preocupan por la formación estrictamente académica sino también por acompañar al estudiante en todo su proceso desde que se inscribe hasta que se gradúa. Correcto, exactamente. Nosotros le hacemos un acompañamiento al estudiante desde el momento que ingresa hasta su graduación. El día de la graduación la decanatura está presente en esa ceremonia tan importante de los estudiantes. Y lo mismo, cuando ellos ingresan nosotros tenemos una inducción para los estudiantes luego el acompañamiento va de principio a fin. Por supuesto. Y eso es lo que hace que uno pueda percibir cuando asista a las reuniones de los ingenieros en Colombia que los ingenieros gran colombianos son una familia sólida, bien consolidada. Y eso pasa también porque pues ya cuando se habla de la formación pues son muy estructurados, muy serios, con todos esos avances en la academia, en su malla, que usted ya nos venía adelantando en el primer espacio. Y pues allí también hay responsables y tenemos que presentar también a su director de programa. Sí, claro. Mira, y curiosamente nuestro director de programa también es ingeniero gran colombiano. Entonces es un orgullo para nosotros pues mostrarles nuestros propios productos. Maravilloso. Entonces, ¿qué le parece si vamos a conocer al ingeniero César Páez? Perfecto. Muy bien. La dirección del programa pues se encarga del, como bien lo dice su nombre, de todo el estudio del plan o del currículo del programa de ingeniería civil. El programa de ingeniería civil pues a el concepto o trabaja los campos misionales en la ingeniería como son las estructuras, las vías y transportes, los estudios geotécnicos, también la parte hidráulica. Pero lo que diferencia nuestro programa de los demás programas pues es ese eje transversal que trata sobre la gerencia y construcción de estas obras. Ellas también hay que construirlas, hay que plasmarlas, hay que pasarlas de ese papel a la realidad. También lo diferencia un componente ambiental muy alto. Cruza todos los campos de la ingeniería civil. Pero también nos distingue a los ingenieros gran colombianos ese componente ético y humanístico. Eso hace que nuestro programa sea fuerte y sea un programa líder en la industria de la construcción. En este programa no solamente se dedica al estudio de los conceptos y las teorías, sino que también los llevamos a las prácticas, desde todo punto de vista. Desde el punto de vista de las ciencias básicas, es decir, hacemos laboratorios de física, toda la física mecánica, la física de ondas, la física en electricidad y magnetismo. También en química, porque los materiales tienen un comportamiento químico. Y unas prácticas también en laboratorios, que ya los llamamos así, pero son prácticas de topografía, por ejemplo, ya hablando de las ciencias básicas de ingeniería. Y unas más aplicadas, que son por ejemplo la resistencia de materiales. Entonces, llevamos esas teorías a las prácticas en los laboratorios. En suelos también hacemos tipos de laboratorios diferentes al estudio de suelos. También en la parte hidráulica, tenemos un laboratorio hidráulico muy completo, en la cual el estudiante tiene la oportunidad de ir y comprobar esas teorías que está estudiando en el salón. Bien, eso nos permite modelar algunas situaciones que los estudiantes, en compañía de sus profesores, pues proyectan. Los llevamos a una modelación, lo plasmamos y hacemos un análisis de qué es lo que sucede en la realidad. A veces hay diferencias, encontramos, o la idea es resaltar esas diferencias que tenemos entre los planos y esos diseños a la realidad. Una impresora como esta nos permite llevar esto a la realidad y estudiarlo desde ese punto de vista. Qué bueno poder entender un poco más sobre el proceso académico, sobre la oferta en sí, porque a muchas personas les interesa entrar en esta disciplina. Es el proyecto de vida de muchos colombianos y colombianas, porque además hay que decirlo, orgullosamente hoy hay muchísimas mujeres interesadas en la ingeniería y en las ingenierías, no solamente en la civil, sino en muchas otras áreas y eso es muy bonito. Una carrera que antes era como exclusivamente masculina quizás, pero eso se acabó y hoy la participación es equitativa. Y es por eso también que queremos conocer a la mujer que se encarga de la especialización de la facultad, una especialización bien interesante, con aportes importantísimos, no solamente a la academia en sí misma, sino a la sociedad y a la proyección de las ciudades y de los proyectos que se tienen. Pues mira, Claudia, curiosamente, cuando yo estudié aquí en esta facultad, había 2.000 estudiantes y yo era la única mujer. Y solamente cuando yo ya estaba terminando mi carrera fue cuando empezaron ya otras niñas a estudiar ingeniería civil aquí en la Universidad de la Gran Colombia. Me acuerdo que eran como unas 5 o 6 niñas, pero pues ya con el tiempo el número de mujeres que se han interesado en la ingeniería es mucho mayor. Y el caso que acabas de mencionar, nosotros tenemos ahora a Nancy Cifuentes como coordinadora de la especialización en diseño y construcción de obras de infraestructura y edificaciones. Ok. Y curiosamente también, mujer ingeniera gran colombiana. Pues vamos a conocerla porque esa es la oportunidad de darle continuidad a esa carrera de ingeniería que puede usted iniciar aquí en la Gran Colombia. Teniendo el gran programa y la problemática que se presenta actualmente en el país, la Facultad de Ingeniería estableció un reto muy grande y es en formar ingenieros civiles en las características, seguir formando ingenieros civiles, arquitectos y profesiones afines en las problemáticas que presenta actualmente el país, en problemas de edificaciones y problemas de infraestructura. Es así que nace esta especialización para poder que las personas que se inscriban o los profesionales que se inscriban a esta carrera puedan tener una participación muy masiva en las problemáticas actuales en región del país donde se están presentando todos los inconvenientes que vemos actualmente en nuestras obras. La especialización comprende 24 créditos, dura un semestre, divididos en forma semestral. Es importante los jueves, los viernes y los sábados. Hacemos encuentros cada 15 días, hacemos prácticas directamente en sitios, hacemos investigación. La idea es fortalecer también a las personas que se encuentran en otras regiones para que se puedan inscribir a nuestra especialización, los invitamos a que pertenezcan, se inscriban. Hay una convocatoria abierta cada semestre para iniciar nuestro proceso. Entonces, ingenieros civiles, arquitectos, carreras afines pueden inscribirse a nuestra especialización. La Universidad de la Gran Colombia cuenta con laboratorios, profesores, con maestrías y doctorados que orientan este proceso de formación y donde ustedes pueden tener un futuro en cada una de las especialidades en las problemas afines que tiene la ingeniería como geotecnia, vías, estructuras, acueductos, que son las problemáticas más grandes que se están presentando actualmente en nuestro país y regiones. Es muy interesante todo lo que hemos venido conociendo hoy de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la Gran Colombia aquí en Bogotá y estamos conversando con su decana, la ingeniera Marta García y allí tenemos nosotros que hablar de algo muy interesante y es que realmente con todo lo que hemos venido viendo, ingenieros gran colombianos que estudian acá, que se especializan acá, una infraestructura maravillosa, están en el contexto académico global. Pues también tenemos que decir que la Facultad le aporta muchísimo al tema académico en asuntos de investigación. La investigación es muy importante aquí en la Facultad y por eso queremos también conocer un poco más de eso, del desarrollo y también de la extensión, los temas de extensión que ustedes tienen. Mira, nosotros contamos con la colaboración del ingeniero Óscar Echavarría, él es ingeniero industrial, entonces como ven no es que todos sean gran colombianos. No, todos multidisciplinaros. Y además, exacto, porque hoy en día estamos viviendo en un mundo multidisciplinario y la ingeniería industrial es muy importante en los procesos y aquí lo que estamos haciendo realmente es el proceso de educación de nuestros estudiantes que se forjan a lo largo de estos cinco años que permanecen en la facultad cuando vienen solamente por su bachelor y pues un poquito más de tiempo cuando ya deciden hacer la especialización. Pero hay muchos procesos, inclusive no solamente a nivel de estudiantes, sino también de tipo académico. En esos procesos tenemos la investigación, nosotros hacemos investigación porque tenemos grupos de investigación dedicados a ello y tenemos también investigación de aula. Entonces, los profesores en general, ellos hacen investigación, extensión y docencia. En la parte de investigación la pueden hacer en investigación aplicada o pueden hacerla en investigación pura o simplemente investigación de aula. Y en la parte de extensión, nosotros lo que hacemos es atender a los egresados de nuestra facultad para que vengan a completar sus estudios o actualizarse porque la ciencia está cambiando día a día y necesitamos actualizarnos. Bueno, pues vamos a ver entonces al ingeniero. En la Universidad de la Gran Colombia, en su escudo, hay unas palabras que están escritas que dicen la verdad o se hará libres. Es en la investigación en donde comenzamos con la búsqueda de esa verdad. Para nosotros, ¿cómo entendemos la investigación? La investigación la entendemos en ese camino para querer encontrar respuestas, para poder definir qué significa nosotros lo que sucede, lo que encontramos, lo que vemos, el por qué, lo que hacemos. En nuestros primeros años preguntamos mucho por qué, por qué, por qué. Esto nunca debería pagarse. Y es en la Facultad de Ingenierías donde contamos con diferentes metodologías para que esto pueda seguir permanentemente. La primera de ellas es tener grupos de estudio. Un grupo de estudio se da en cada clase, acompañado por el docente de la misma, donde encontramos preguntas en los temas que estamos estudiando. Y con nuestros compañeros nos proponemos un plan de acción liderado por nuestro docente para en lo que dura nuestro curso poder encontrar respuestas. Nos gusta este proceso de investigación formativa y podemos vincularnos con semilleros de investigación. Un semillero es un grupo donde vamos a estar con otros compañeros nuestros, del mismo periodo, de otros periodos, con egresados y con los docentes que son los líderes del mismo. Allí vamos a tener la oportunidad de poder participar con nuestros productos de investigación en diferentes congresos, en diferentes eventos nacionales e internacionales. Si estamos mucho más animados podemos pertenecer al grupo de investigación de la Facultad. Un grupo avalado por MinCiencias desde hace casi ya dos décadas, donde ha tenido una amplia participación con las comunidades, en desarrollos de productos, de metodologías, con amplia participación en eventos y en congresos y a los cuales te invitamos a participar. La verdad os hará libre. Y es en la investigación donde queremos que tú comiences con nosotros a recorrer ese camino. Te esperamos en la Facultad de Ingenierías, con nuestros grupos de discusión, en nuestros semilleros y en nuestro grupo de investigación para buscar contigo esas respuestas a esa verdad. Un área muy importante que se une a la docencia, se une a la investigación, es la extensión, la formación continuada. Esta área en nuestra Facultad de Ingenierías está a cargo del ingeniero Manuel Ricardo Ruiz. Él lidera todos los procesos que nos permiten interactuar con nuestro entorno, con las comunidades, en proyectos de orden social, ir donde ellos, entender cuál es su situación, sus problemáticas. Y desde la academia, con nuestros estudiantes, con nuestros docentes, poder apoyarlos en estudios, en diseños, en obras de infraestructura, de construcción, de edificaciones que necesitan, que requieren. No tan solo lo que aprendemos durante nuestro pregado es lo único que vamos a hacer. También tenemos toda una oferta de continuar aprendiendo por siempre. Una educación de por vida, expresada en cursos cortos, expresada en seminarios, diplomados y, por supuesto, nuestros posgrados. La especialización que tenemos en diseño y construcción de obras de infraestructura y edificaciones, formando líderes en estos profesionales de ingeniería civil que le aportan permanentemente al desarrollo de nuestro país. Tenemos un amplio portafolio de formación, de cursos de extensión y tenemos una vinculación desde el área de pastoral, desde el área de proyección social, donde podrás desarrollarte integralmente. Un ingeniero civil muy competente en lo técnico y con un amplio compromiso social y humano que busca el desarrollo integral de nuestra sociedad y de nuestro país. Bienvenido a nuestra Facultad de Ingeniería Civil. Bueno, este ha sido un recorrido, yo diría que rápido, exprés, sobre la ingeniería, además conociendo un poco más de la Facultad de Ingenierías de la Gran Colombia, pero muy interesante. Nos deja con muchas inquietudes, con ganas de saber más, de conocer más a profundidad. Así que nos encontraremos, ingeniera, con usted y con sus docentes, con sus colaboradores en otros capítulos. Por ahora, agradecerle a usted y a todo su equipo el habernos recibido, el permitirnos y permitirle a nuestra audiencia conocerlos. Muchas gracias, Claudia. Tú sabes, esta es tu casa y nosotros estamos aquí para enseñarles. Y para nosotros será un placer poder participar en los próximos programas de la U en su casa, porque lo que vamos a hacer es tomar esos conceptos que aprenden los estudiantes, volverlos sumamente sencillos para que nuestros televidentes y aquellas personas que no tienen conocimiento en ingeniería puedan entender por qué les llega el agua a su casa, qué se hace con las aguas hervidas, cómo se atiende una ciudad, porque hay muchísimos aspectos para estudiar. Que se vuelven, además, parte del bagaje cultural para todas las personas, si es que definitivamente en este momento no está pensando en estudiar ingeniería, pero son conocimientos. Y si está pensando en estudiar ingeniería, pues los invitamos a entrar a www.ugc.edu.co, donde tendrán mayor información sobre esta carrera y las otras que ofrece también la universidad. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo capítulo. ¡Suscríbete al canal!